Tenemos una última hora desde la UNAM, Ivonne Barrios, que nos tienes, buenas tardes. Así es Enrique, nos encontramos a las afueras de la Facultad de Medicina, aquí en Ciudad Universitaria, en donde se están realizando las investigaciones por la muerte de un joven que el día de hoy lamentablemente perdió la vida dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente dentro de las instalaciones de esta facultad. Estamos observando en estos momentos, con imágenes de mi compañero Emanuel, el acordonamiento que indica precaución justo que está acordonando la zona, comienza ya a evacuarse esta facultad, nos mencionan los elementos de comunicación social que por protocolo esta facultad comenzará a evacuarse en su totalidad, las clases se darán por finalizadas el día de hoy dentro de estas instalaciones y también comenzarán a hacer el retiro de todos los vehículos que se ubican en este punto para que las autoridades que lleguen hasta este punto también y continúen con el proceso, tal se trata de la Fiscalía Capitalina, puedan realizar sus labores sin ningún inconveniente. Mencionarte Enrique, que estos acontecimientos tienen aproximadamente, que se lanzó esta llamada de emergencia hace aproximadamente 40 minutos, aquí en este punto, en la Facultad de Medicina. ¿Cómo es que luce también alrededor? No hay un corte vehicular a lo que corresponde a paseo de los estudiantes, aquí sobre todo lo que corresponde al camino para dar vuelta a Ciudad Universitaria. Nosotros continuaremos muy al pendiente para informarles más respecto a esta terrible situación en la que lamentablemente un joven el día de hoy perdió la vida dentro de la máxima casa de estudios. Enrique. Presidente Ivón, gracias por ahora por este reporte. Gracias por ver el video.